el diseño de un producto parte de una idea parte de un área llamada marketing de una investigación de mercado prácticamente en la vida real cuando nosotros tenemos necesidad de algo esa idea esa necesidad puede ser captada por una empresa la empresa lo que hace es diseñar en base a las características a las necesidades que un cliente tiene en mente por eso es importante captar una idea una idea de un nuevo producto o la modificación de un producto ya existente es en ese paso en esa secuencia se da todo este proceso a esa área que se encarga de hacer realidad o tangible ese producto se llama diseño del producto ahora vamos a mencionar un aspecto importante una actividad importante dentro de lo que es el diseño del producto se llama el diseño industrial el bosquejo las características cómo se plasma cómo se conceptualiza todo lo que se ha aprendido basado en el marketing en el estudio de mercado cuando se va a diseñar un producto un área importante como acabo de decir es el diseño industrial el diseño industrial es tan importante que determina la compra de un producto muchas veces porque tiene que ver normalmente con la funcionalidad o la parte exterior de un producto ejemplo cuando se va a comprar un celular que en que se fija un un usuario final un comprador en el tamaño en el peso en características de rendimiento si es ergonómico o sea si lo puede agarrar fácilmente si es durable de qué material está hecho la finura del acabado en todas estas características que acabo de mencionar definen una compra cuál es el área o actividad el diseño industrial qué importante que es considera que en esta área se definen esa funcionalidad y esas características que el usuario compra por ese motivo bien vamos a continuar bueno y quien diseña y desarrolla cuando hacemos un diseño de un producto hay muchas áreas que entran en juego todas en realidad trabajan para el desarrollo de un producto pero hay tres áreas de las que vamos a hablar que destacan en su actuación que son marketing diseño propiamente dicho y manufactura vamos a hablar de cada una pero en general hablemos marketing es primero no se toman las ideas diseño se conceptualizan esas ideas y en manufactura se produce el producto basado en ese diseño si es un proceso de tres pasos no es un proceso de siete pasos pero estamos tomando las áreas que van a trabajar y en qué hay que comprender que es todo un proyecto el desarrollo de un producto gracias el área de marketing es un área que va a ayudarnos nos pasa a facilitar primero la identificación de oportunidades de nuevos productos nos va a permitir definir los segmentos del mercado objetivo nos va a ayudar a identificar las necesidades de esos clientes eso es en el inicio posteriormente al final después de haber producido el producto nos va a proveer de establecer un precio objetivo supervisar el lanzamiento del nuevo producto y promocionar también a este producto el área de marketing trabaja al comienzo y al final en el desarrollo de un nuevo producto realmente hay que considerar que es un área que actualmente no es que esté de moda sino que recurrimos a esta área para estar en contacto con el cliente ahora vamos a hablar del área de diseño en que nos ayudará el área de diseño nos va a permitir definir la forma física del producto hablamos de la parte externa de la funcionalidad de algo tangible que el usuario va a poder probar incluye crear el diseño de ingeniería la forma mecánica su funcionalidad dijimos la parte eléctrica si vamos a tener que recurrir al área de diseño para ver el programa o software que va a apoyarnos en su funcionalidad también tenemos ahí incluido el diseño industrial que ya hablamos hace un momento que tiene que ver con la parte estética la parte ergonómica el uso que haga del usuario que está en concordancia con la forma o tamaño de cómo se va a usar con las interfaz de usuario lo que va a poder ver la persona cuando hablamos de un celular por ejemplo él es lo que dice el software que va a permitir el funcionamiento del celular la interfaz es la pantalla o las imágenes que podemos ver o manipular y la parte estética de qué material está hecho cómo está distribuido cómo lo voy agarrado sostener va a ser resistente todo eso nos ayuda a la parte de diseño del producto o propiamente el área de diseño bien hablemos ahora de manufactura esta área que nos va a proveer es responsable del diseño operación y coordinación del sistema de producción del producto no olviden que estamos en procesos de manufactura nuestra asignatura es procesos de manufactura entonces acá está centrado en el diseño de un producto este es el área que se encarga de justamente de hacer esto se ve se coordina la con la cadena de suministro desde que se compran los materiales hasta que el producto termina elaborado y va a ser distribuido no olviden que habla de suministro es desde la compra de materiales hasta la distribución del producto si prácticamente la manufactura el área de manufactura abarca prácticamente el marketing el diseño no es cierto pero esa es otra área porque trabajan en conjunto si el área comercial el área de contabilidad el área personal todos trabajan aquí pero centrándonos en producción el área de manufactura se encarga de definir el proceso de producción los materiales el costo para la producción es otra área que se va a encargar de la parte productiva el proceso de producción el tipo de proceso que se va a utilizar para el producto esto es una forma general de hablar no pero engloba para cualquier tipo de producto engloba lo que es un servicio bien hasta aquí la parte de producto manufactura producción gracias